¿O el trauma o...? Depende. Con la memoria, sí. Hola, Javi, muy buenas. Oye, mira, te dejo ahí un momentito que voy a contestar una pregunta. Te voy a poner ya aquí a ver si conectas directamente y te oímos por aquí por el altavoz. Hola, señor Javier. ¿Puedes hablar? Javi, Javi, Javi. A ver. Hola, Javi. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, está conectado. ¿Javi, me oyes? ¿Javi, me oyes? No se oye nada. A tope. ¿Y a qué ha pasado? Hola, Javi. Hola, hola, hola. No oímos. ¿Por qué no oímos? Perdonad un instante de fallos del directo, como se suele decir. Seguimos ya en la conexión. Sí, no te vayas. Javi, ¿estás ahí? No. Ahora estamos otra vez aquí. Señor Javier. A ver, señor Javier, la fuente. Voy a ver si esto funciona aquí. No, no va. ¿Por qué no va? Un segundito. Vale. Vuelvo a llamarte, Javi. Un segundo. Vale, me está conectado. Estamos aquí. A ver. Hola, Javi. Hola. Hola. ¿Me oyes, Javi? A ver si es que no tienes algo. Hola, Javi. Ahora sí te oigo. Ahora sí me oyes. Ya, es que lo he pasado al altavoz, pero no quiere sonar. No sé muy bien por qué. No sé si no me deja aquí. Ahí me oyes, ¿no? De todas maneras. Yo sí. Yo ahí sí te oigo. A ver, que voy a intentarlo otra vez. A ver. Hola, hola, hola. No me oyes. Vale. Aquí sí me oyes, ¿no? Ahí sí. Vale. Bueno, te voy a dejar aquí entonces al ladito de los aparatitos, ya que va a ser con el móvil directamente. Ya siento que el audio no sea lo mejor. Creía que iba a funcionar, pero no nos ha funcionado el invento, así que iremos mejorándolo. Espero que... A ver, habla, a ver si se te oye bien. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a contestar una preguntita que teníamos... Muy bienvenido, por cierto. Ya te hemos presentado. Muchas gracias. Muy bien. No sé. Un placer. Muy bien. Don Javier Lafuente, cofundador del Grupo 21 y director del Departamento de Oncología del mismo Grupo 21 y más D, y que nos va a resolver algunas preguntas que tenemos por ahí interesantes a hacerle. Espero que... Vale. Sí. Ahora te preguntamos, ¿vale? Teníamos una pregunta para resolver de Adrià y ahora te preguntamos. Bueno. Vale, Adrià, vuelve a preguntármelo, que no sé si te he entendido bien, en relación al intestino grueso y... Cuando el pulso, el intestino grueso está muy fuerte y tirado para la barriga, para el red maíz... Sí. ¿Puede indicar que hay un trauma o un resentimiento, como un rencor? Ah, vale. O sea, podría indicar que hay un trauma o un resentimiento, podría ser, pero podemos preguntarlo directamente. Que quede en profundidad un trauma o un resentimiento no tiene por qué. Recuerda que el pulso nos presenta lo que ocurre en tiempo real ahora, ¿bien? Y podemos deducir lo que ha pasado antes, ¿bien? Entonces, nos encontramos este pulso constante. Lo de que deduzcas que yendo hacia Renmai porque haya un resentimiento, no entiendo bien tu deducción, no sé si va por el aumento de Yin o alguna cosa así, pero no sé por qué es la relación con que el pulso aparezca así de Renmai. A ver, el resentimiento, que sí que pertenece al intestino grueso, el rencor también. Lo que pasa es que el rencor tiene más preponderancia con la madera, normalmente. Sí que hay metal, porque para poder vengarme de alguien tengo que acordarme de que tengo que vengarme de ese alguien y tiene una implicación emocional también y tiene muchas cosas, ¿no? Y está ahí en el rango del recuerdo, no de la memoria solo, del recuerdo. Vivo la experiencia otra vez. Entonces, claro, en este sentido sí que pertenece al metal ese recuerdo y cuando no puedo eliminar y me quedo con la mierda, como a lo mejor tú decías, es que el rencor es una mierda. Pues tal cual, sí, bueno, pues podemos relacionarlo ahí con el intestino grueso. El intestino grueso tiene esa capacidad de vaciar maravillosa. La experiencia del vacío la permite el intestino grueso energéticamente. Entonces, cuando alguien entra en vacío, siente vacío, el cuerpo está en vacío, está en tal, tenemos que eliminar, tenemos que drenar, esto lo hace la sequedad propia de la víscero es el vacío. Recordad que la energía del intestino grueso es la sequedad del metal, perdón, en general, y el intestino grueso pues tiene esta peculiaridad que preponderá todavía más porque es la mano operativa de favorecer que aparezca esa sequedad. Bien. El pulmón también, pero por decirlo así, al ser más yin, no es tan seco. Vamos a decirlo de esta manera. Recordad que forma canal unitario con el bazo, la parte yin de la tierra también, y no es tan sequito. El intestino grueso ya sí, y aparte es la parte yin, que ya es todavía más lejos de la manifestación yin de la humedad. Recordad que la humedad tiene una manifestación yin a la vez, las dos, no es solo yin y no solo yin, ¿vale? Y bueno, pues uno se vincula el intestino grueso más con la parte yin de la humedad, con el canal unitario, y el pulmón más con la parte yin de la humedad, con el propio canal unitario también de pulmón y bazo, páncreas. Entonces, bueno, en relación al remai, no te sé decir. ¿Y en relación a qué podamos deducir eso? Yo no me aventuraría tanto. Ahora bien, si me encuentro un pulso de intestino grueso fuerte, lo primero tengo que ver qué tal vas al baño, porque puede que tenga estreñimiento y solo está en plenitud por estreñimiento, ya está. Entonces no hay más complicación. ¿Qué produce estreñimiento? Pues produce protección. Recordad que cuando estamos estreñidos aparece una pequeñita neurotoxina, por decirlo así, en el cerebro que invita a la parte de respuesta protectiva. Entonces las personas empiezan a ver... Bueno, aparecen las manías, ¿no? Es como empiezo a ver lo que no me gusta del otro. Entonces empiezo a justificar que no quiero estar con mi pareja y entonces me desenamoro y solo que no cago. ¿Vale? Entonces es un lasante y se vuelve a enamorar. Entonces, bueno, pues en este sentido, pues dices, claro, si se va acumulando, no cago bien y si me va acumulando que solo veo lo negativo de mi pareja, pues al final hará cosas y me acabaré con resentimiento por lo que estoy viviendo, por tal. Y se me acumularán muchas tonterías solo porque no voy bien al baño. Entonces, bueno, pues podríamos asociar ahí que tiene un cierto resentimiento, lo vive más preponderantemente en ese momento. ¿Quién no se ha sentido resentido por algo en algún momento? Sería muy raro que no. Entonces, ponerse a indagar en el pasado como algo que prepondere sería raro. Podría ser que esté pasando en ese momento por ello. Preguntamos y ya está. ¿Vale? Porque puede ser solo un estreñimiento puntual. ¿Ok? Ok. ¿Vale? Señor Javier. Muy buenas. Muy buenas. Vamos a ver si te coloco de manera que no piten los altavoces ni nada. Yo supongo que no. Y que lo que se grabe se oiga bien. Entonces, o lo mejor posible. Entonces, bueno, pues aquí teníamos nuestra preguntita para ti. Por cierto, Javier, ¿qué tal todo? Pues muy bien, la verdad. Todo estupendamente. Mientras vaya con cierta normalidad, la verdad que todo va estupendamente. Muy bien. El amor estupendo, todo. El amor estupendo, fenomenal. Es que así va a remontar la nube, oye. Hombre, así es un placer. La verdad es que sí. A ver. A ver, ¿habla? ¿Habla, Javi? Ahí, ha parecido que quería funcionar. Vale, no hay manera. Vale, Javi, estamos aquí. ¿Me oyes, no? Vale. Ahora sí. Es que le he dado otra vez por si quería funcionar. Ha parecido que sí, que pasaba al otro lado, pero se ve que no. Es que el audio no va a quedar todo lo bien que podría quedar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Venga. La pregunta que el otro día nos surgía y que preguntaba Adrià, y que como teníamos la posibilidad de preguntarte a ti directamente, va en relación a la absorción de grasas. Entonces, ¿qué pasa con la absorción de grasas cuando es deficiente? ¿Qué está pasando ahí? Vale. Ok. Pues, explicado muy sencillito y sobre todo con la parte que más nos interesa de carácter práctico en la consulta, básicamente lo que podemos contemplar es saber si se están subiendo las grasas o no. Entonces, entre varias maneras de poder calibrarlo, de saberlo, la más sencilla, la que deberíamos de hacer a diario y podemos comprobar, es una de las características que tienen las heces. Entonces, cuando las heces tienen una cierta manchosidad, dejan mucho rastro, me tengo que limpiar varias veces, ya el uso de la toallita húmeda está súper extendido y ya nos da pistas de cómo estamos a estos niveles, ¿no? Porque, en teoría, cuando nosotros comemos, si la grasa se integra, que es dependiente, bueno, porque hay unas enzimas que se llaman lipasas, dependientes del páncreas, cuando esa grasa se integra al cuerpo, al grano que absorbe, en heces no debería de estar. Pero, si esta función la tenemos limitada, deficiente, bloqueada, lo que va a suceder cuando vamos al baño, que cuando me voy a limpiar, dejan rastro y me limpio una vez, y me limpio dos, y tres, y toallita, y me tengo que meter en la vallera, y ya, toda esta parte que a muchos nos puede sonar bastante familiar. Entonces, esto es una peculiaridad, una característica, que nos da la pista que esas grasas que estamos tomando, no las estamos integrando, no las estamos tomando al 100%, no las aprovechamos. Y dentro de las grasas, dentro de todo el conjunto así genérico, con la importancia que tiene, cada vez lo vamos descubriendo más, ¿no? La parte energética, la parte inmunológica, tiene que ver con los superatres, con la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, bueno, un montón de sustancias que son bastante interesantes, necesarias, para que la vitamina K pueda tener una buena función. Entonces, con esta sencillita prueba de ver cómo tiene esta jerárquica las heces, nos permite, más o menos, intuir bastante, de una manera bastante sentenciante, que las grasas nos están resolviendo. Luego, en analítica, pues podemos ver más valores, ¿no? Colesterol, podemos ver vitamina D, podemos ver más cositas, ¿no? Pero algo como, antes sea barato, a diario y casero, la manera que tienen las heces de manchar. ¿Cómo sería lo ideal? Pues que vaya el baño, me limpie y no dejaran rastro. Y no tiene nada que ver a que sean unas heces secas, que sean de seguimiento, etc. No, no, puede ser unas heces húmedas, compactas en forma de churro, con el color y todas esas cositas que muchos ya sabéis, para que sean adecuadas, pero cuando pasa el papel, no deberían dejar rastro. Esto sería como nivel, nivel élite en las franceses de las heces, absorbiendo grasas. Entonces, con esto es una sencilla manera de poder contemplar esa disfunción que puede estar en el tema, pues bueno, principalmente por las lipas esas del páncreas de las que hablamos. Ok, Javi, mira, quería preguntarte algo con respecto a lo que estás diciendo, porque probablemente algún oyente o algún oyente tiene alguna duda también con otras funciones, ¿no? Resumiendo lo que has dicho, digamos que la prueba de ir al baño y que las heces manchen, y que no me pueda limpiar, tenga que pasar el papel un montón de veces para que, y aún así no termine de limpiar del todo, ¿no? Da la sensación de que seguimos sucios o sucias, pues nos indica que las enzimas de las lipasas pancreáticas no están funcionando del todo bien, por diferentes motivos, y no absorbemos, en especial las heces, como, perdón, la grasa como deberíamos absorberla, ¿correcto? Así es. Vale, y que dentro de estas funciones, pues también, evidentemente, en analítica se pueden ver algunos valores como vitamina D, tal, colesterol, y todo esto que nos podrían indicar, y por supuesto lipasas, me imagino, alguna prueba habrá, y que con esta prueba tan sencilla nos da una idea de realmente cómo absorbemos o no grasas. Aquí, mi pregunta viene de la siguiente manera, es, supongo que si aquí, en relación a cómo son las heces, la forma tal, si manchan o no, tenemos que contemplar si flotan o no flotan, meter este factor, ¿no? Porque a lo mejor yo tenía entendido también que cuando las heces flotan también llevan más grasita, ¿no? Y por eso flotan, y cuando se hunden, pues ya no hay tanta grasa en la hez, porque es menos densa, y se puede hundir, con lo que también nos indicaría el nivel de absorción de grasa, entiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!